Buenas noches Rebeca, sí, son unas 700 mil personas aquí en el estado de California que tienen dificultades para pagar la renta que a partir del viernes están en riesgo de terminar en la calle al quedar sin efecto la moratoria que durante 18 meses los protegió del desalojo y es la pandemia que ha dejado a muchos residentes sin ingresos suficientes para pagar el alquiler. Escuchemos. Ese es mi gran problema ahorita aparte de que me acosa mucho es de estarme insistiendo la renta, la renta, la renta, la renta. Entonces creo que sí es, a mí ya me tiene traumatizada honestamente. Pero no todo son malas noticias ya que el estado seguirá ayudando a los inquilinos hasta que se terminen los fondos por completo sin importar que la fecha límite esté ya a unos escasos minutos. Ahora bien, la situación es distinta aquí en Los Ángeles donde las autoridades locales extendieron la moratoria a los desalojos hasta el 31 de enero próximo, Rebeca.